El objetivo del municipio de Soledad de Graciano Sánchez es mantener las tarifas del servicio de agua y descartar cualquier intento de aumento que se busque por parte del Interapas, dijo el secretario general Benjamín Pérez Álvarez. Aunado a ello, explicó que tras el anuncio del presidente municipal Juan Manuel Navarro de un nuevo organismo de agua para la demarcación, también se busca mantener el mismo cobro con el arranque de este. En la administración pasada fue creada una dirección del agua. Todavía estamos en el trámite de la conformación como tal de la ubicación de pozos. Ya tenemos grandes avances en ese sentido. Recordemos que en esos posicionamientos en relación al incremento de la tarifa, el municipio de Soledad siempre ha ido en contra. Ha ido en contra porque sentimos y creemos que va en detrimento de la economía de las y los soledenses. Asimismo, aclaró que esperarán los tiempos correspondientes para que el nuevo organismo entre en funcionamiento y estarán pendientes de las modificaciones que plantea la Junta de Gobierno de Interapas. Definitivamente estaríamos operando en el momento administrativo adecuado o que entre en operación, estaríamos operando con las tarifas que se encuentran vigentes. En el mes de noviembre se tienen que enviar al Congreso dichas tarifas para su valoración y aprobación. Pérez Álvarez fue enfático al declarar que uno de los objetivos principales de la Administración Municipal es la desincorporación del Interapas. La intención de nosotros y como lo ha dicho el alcalde, el licenciado Juan Manuel Navarro, es la desincorporación del organismo y tener la total operación y servicio y atención a los y las soledenses. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.